En estos últimos tiempos estamos asistiendo a una luz de imágenes de prominentes traseros que reivindican la redondez de los glúteos en la silueta corporal, tal así como los de Beyoncé, Kim Kardashian, Nicki Minaj o incluso los de Jennifer Lopez que los tiene asegurados por 4 millones de euros. Debido a esto ha aumentado mucho la demanda del aumento de glúteos en cirugía estética. Existen dos técnicas principalmente para aumentar unos glúteos. Una es con grasa autóloga, con grasa propia del paciente. Para eso se necesita que la paciente tenga grasa sobrante en el resto de la silueta corporal suficiente en abundancia para poder colocarlo después en el glúteo. Si no es así, solo queda la opción de colocar unos implantes glúteos que son unos implantes anatómicamente diseñados para esa zona y que se colocan mediante una incisión vertical en el pliegue interglúteo y desde allí se puede colocar debajo de la musculatura del músculo glúteo de ambos lados un implante de diferentes volúmenes dependiendo de la anatomía del glúteo de la paciente y del deseo de aumento de volumen que tenga también la paciente. Tanto si se realiza una técnica de aumento de glúteo con grasa como con implante glúteo, se necesita realizar bajo anestesia general o bajo epidural. La paciente o el paciente tiene que restar 24 horas ingresado en la clínica y la única recomendación, eso sí, para la gente que decida optar por el aumento de glúteos con implantes o con prótesis es que a partir de ese día cualquier inyección intramuscular no podrá realizarse en el glúteo sino que tendrá que realizarse en el muslo. Espero que tengáis todos una buena semana y el martes que viene hablaremos de un tema muy importante, de lo que es la prevención del cáncer de mama y de la unidad de consejo genético que tan en boga ha puesto Angelina Jolie.